Era 1969, era un hermoso día para volar. Estábamos a unos 30 metros sobre el suelo, cuando empecé a notar que algo andaba mal. Hay una falla del motor. Árboles golpeaban nuestro parabrisas. De repente me encontré sobre el lugar del accidente. Y mientras procesaba lo que estaba viendo, pude ver a un piloto. Y ese era yo. No hay dos experiencias cercanas a la muerte iguales. De la nada salió un camión y chocó conmigo. Hay una serie de hechos que se repiten en estos procesos. Comenzamos a descender por el río y mi bote quedó atrapado. Me estaba ahogando. Lo primero que ocurre es lo que se conoce como experiencia extracorporal. Y llegan a un lugar de exquisita belleza. Ven una especie de luz. Familiares o amigos fallecidos a menudo vienen a su encuentro. Al primero que vi fue a mi abuelo. Y ahora viajaba casi como un cohete. Nos estábamos moviendo hacia arriba. Dios mío, estoy vivo. No todas las experiencias cercanas a la muerte son buenas. El 23% tuvieron experiencias infernales. Era un túnel oscuro. Estaba cayendo. Tenía mucho miedo. Estaba aterrado. Era solo oscuridad. Deberían devolverme. No pertenezco a este lugar. Escuché una voz antes de despertar. Aún tienes un propósito en la tierra. Yo era muy escéptico. Me sentía más viva que nunca. Me sentí viva. Y luego, aún más viva. Nos quedó la inédita grabación del cerebro humano agonizante. Aunque estuvieran inconscientes, podían dar pruebas corroborables. Me dijo cosas que simplemente no debería saber. Algo pasa aquí. ¿A quién no le atrae saber qué sucede después de la muerte? Esto realmente demuestra que hay vida después de la muerte.